¡Ataque este marco! ¡Adelante! 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 ¡Muerto! Puede que la mayoría no tenga la mejor apreciación de lo que es el modo cooperativo en Project Reality pero la verdad después de haberlo jugado bastante tiempo me doy cuenta que la única forma que tenés de ganar este modo es sí o sí con trabajo en equipo y hasta ahora las mejores partidas las he tenido con este señor acá presente el profesor. No sé bien de qué país es el tipo pero cada vez que me lo cruzo en una partida de cooperativo siempre terminamos ganando. En esta partida van a poder ver un poco de eso donde coordinando unos 10 o 15 soldados en total logramos terminar ganando una de las partidas que bueno, se va a ser bastante difícil poder ganarla solo. Un agradecimiento a todos los que participaron en esa misión y gracias por haber esperado hasta ahora. Esta es una partida que fue hace como un mes, mes y medio pero no la había podido subir hasta ahora por poco tiempo. Desde ya, gracias por haber visto. Hasta luego, cuídense mucho y los dejo con el video. Sur libre. Norte libre, cruzo. Dale. Ay, mierda, mierda. Cruce, cruce. APC. APC. Guys. Ufff. Mirá la fortaleza que hicieron arriba de ese techo Necesito un médico, ¿alguien tiene médico? Yo, yo profesor, no está Ah, aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Aquí Sí, 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 toma Bien, perfecto Ok, chicos, nos movemos al norte Conmigo, vamos ¿Dónde está mi bridge? Joya, Joya, necesito que me lleves al norte Joya, necesito que me lleves al norte, dale, te sigo Todo el mundo trae Joya Ok, ok, vamos Vamos, no hay que correr, no hay que correr Solo si nos disparan Enemigo 285, nos dispara Tipo de turbante rojo Ojo, que tenemos 3, 4, 5 norte Tenemos una Tekki Chau, ragazzi Cambio de plane Richard, llévame a la marca Affirmative o no A la marca, a la marca Mira tu mapa Chau, ragazzi Saca tu copeta Que es lo mejor Para hacer Buenos días Buenos días Cuidado acá, enemigos Cuidado, cuidado Enemigos en el callejón Me gusta ese callejón Me gusta ese callejón Vamos a ir por el callejón Vamos a empujar por el callejón Richard, por el callejón Cuidado Breacher, llévame por el callejón Gracias, gracias De nada, Juan Breacher, por el callejón Llévame por el callejón ¿Dónde está mi Breacher? Dios mío Medico ¡Joya! ¡Vamos! Estoy aquí Bien Más enemigos en el callejón Dale Sigue Sigue, 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 sigue Cuidado ¡Joya! Adelante, tenemos enemigo Enemigo adelante Oeste Enemigo adelante Oeste Go back Cierra el micrófono Enemigo caído Abatido Nos movemos Otro enemigo Cuberto Cúbreme, cúbreme Un médico Abatido Cúbreme Cúbreme Acá 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 Cuidado que ha abierto Cuando lleguemos al fondo no vamos a poder cruzar, médicos necesito que desplieguen humo 2-10 Oh, f*** Ah, sí, sí podemos cruzar Enemigos, 3-4-5 Enemigos, 3-4-5 en orden No, no, pero ¿qué pasa? Enfrente, muerto Bien, no nos vamos a quedar a pelear aquí Joya, muéveme, llévame a la marca Mira tu mapa, llévame a la marca Por adentro Tira a... Vámonos acá Enemigo en orden Vamos, chicos, vamos, chicos Sí, tenemos que entrar Regresa, fallback, fallback, fallback Todo el mundo, entre acá Sí Ok, vamos a seguir empujando por acá Vamos a seguir empujando por acá Copy Enemigos a la derecha No, nos vamos a quedar a pelear ahora Necesito un gancho acá Joya Acá hay un hueco Adelante Por acá, por acá Ah, hay un hueco Ok, perfecto Limpien este y oeste Enemigo enemigo Perfecto Necesito llegar a ese edificio Joya Necesito llegar a ese edificio Joya Tiro al gancho Dale Me dio un mortero Ayuda Me necesito un médico Me necesito un médico Auxilio, Patricio Patricio, ayúdame Patricio, no me dengue No te rindas a ser pano Patricio Patricio, acá, por acá Ayúdanos Patricio Patricio, no siento las piernas Patricio Yo tampoco Muchas gracias, Patricio No tienen piernas Mierda Nadie tiene piernas acá Somos inválidos Los que entienden español Síganme Mierda Coba Tú tienes que ir Sí, al helicóptero Porque estos morteros No van a dejar jugar Ok, a los que escuchen Tenemos que tomar la mezquita Tenemos otro equipo El escuadrón número 5 De infantería Que necesita apoyo Ellos están Están avanzando hacia ahí Retrocediendo desde suburbios Justo volvieron a tomar La bandera Y tenemos que ir a decir Sí, vamos a romper Tiger, la chingada madre Volviste Sí, es que volvió La luz muy rápido Vamos, vamos, vamos Tenemos el escuadrón Número 8 en frente Ya estamos llegando Ahí vienen los muchachos Conmigo Que vamos a ir caminando A partir de acá Mucho ojo Ya hay enemigos cerca Fue, tenía uno acá Un tiro Aliados ingresando Tenemos una técnica Tenemos un caído acá Necesito que me cubren Que me cubren No avanza en mi posición No avanza en mi posición Creo que sí De ahí está Un caído acá Ok Seguro por un tiro Me tiró Bien, ahora sí Vengan, vengan Nos reunimos acá Y nos movemos rápido Quien necesita médico Acérquese nomás Tengo Ok, por acá Cuidado Cuidado este callejón Siete Pásate a la infantería Estoy yendo hacia tu posición Si quieres Voy a tirar granada Estación el escuadrón Ah, no, si no No, no, ya vi Ya vi Ya vi Igual tengo unos cuantos acá Que ya me están siguiendo Así que podemos Somos unos diez más Perfecto Tú ten Mosk Patrick Casi 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 Te matan Pasó uno Por derecha Vi que Están tomando Mosk Así que nosotros Estamos avanzando Al otro punto Perfecto Los compañeros Toman Mosk Nosotros nos movemos A Suburban No se separen Mantengas unidos No problem No problem No problem Ey, ya El chopper Gracias por hacer 15, 15, 15 Is it better now? Quince, quince, quince No sabes mucho mejor Médico Eliminado, eliminado Ya, ya voy, ya voy Bien, bien, si se mantienen cerca Tenemos posibilidad de sobrevivir Si no, estamos todos muertos Enemies en quince, eh, tenemos varios enemigos Eso es Estaba, tío Estaba, tío Vamos de poco Cuidado cuando tiren frag Fede, Fede Units, ahí, que vamos a ir avanzando Ah, ya Eh, te doy tu kit o te quedas el de granadero Pasame el kit Si puedes ser médico, mejor todavía Copy, voy de médico Ok Enemigo atrás, en el cinco Tigo, en sur, perdón Sur Ok Ok Listo, nos movemos, sígame Ojo igual Ok, man Eliminado Eliminado Quince Eliminado Enemigo en quince Me mataron Me vieron Estoy herido Ayuda Estoy cubriendo 15 que alguien me cubre No eres el único que me mató a mí Siete me muevo por el norte El abuelo es 77 Estamos yendo hacia suburbios Estamos yendo hacia suburbios Estamos yendo hacia suburbios Bro, which one of you is it? Medico I'm hit Hostiles forces spotted Me tiró Cubrí ametrallado recargo Médico No Nadie tiene kit Ok, ya, 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 ya Me está curando Cuidado que avanza Venien enemigos El ametrallador está cubriendo Al sur, al sur, al sur Ah, ya, abotido Médico Hey, wait, 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 wait Let me catch you No, no No, no sé Ahí ya me estás curando No, no, no Ajá Ok, conmigo Vamos de a poco hacia el enemigo Hacia el Ok, conmigo Vamos de a poco hacia el objetivo Seguran bien Cura al norte Cubran norte Vayamos avanzando Los estoy corriendo todo el tiempo, les va a ser más difícil apuntar Vale Conceben y siempre que puedan Ok, ahora ya estamos cerca Ahí llego con mi equipo Ah, me chorto El técnico, dispárenle, dispárenle Eso, sí Eso, sí Ah, me chorto Mira más Médico Cuidado, aliado al fondo Está herido Así que hay que cubrirlo Cuidado Cuidado En... 245, uno Ahí está Crucemos, crucemos Nos quedamos ahí, nos matan a todos Me cargó Me cargó Ojo, hay un técnico ¿Lo escuchen? Si ven a la camioneta con la ametralladora, me avisan Tengo lanzas granadas Tranqui, tranqui Avancemos por acá Avancemos por acá Estamos muy cerca, vamos Jode la... Cuidado Cuidado, granadas Cuidado, granadas Cuidado Vamos, vamos, ya estamos cerca Ya estamos costurando Vale, granada Así me atropello Me bloco 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 Nosotros Una Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los compañeros están yendo a capturar el punto que nos quitaron los insurgentes. Defendemos acá para que cuando ellos ya lo tomen nosotros empecemos a capturar. Defendemos las entradas de la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando blanqueamos esta que ya está casi bajando mantén sobre y yo me voy a ir directamente a la próxima bandera nosotros estamos resistiendo a ver si sobrevivo factor nosotros estamos resistiendo aca de momento lo mantenemos copy a ti te van a estar entrando gente por el sur oeste ok desde el suroeste nos informen que tenemos enemigos viniendo ahí se escuchan los AK-47 una vez ellos ellos ya lo tienen en neutral una vez que ellos capturen nosotros empezamos a capturar acá ellos van a pasar en vehículos directo hacia factory no van a parar acá finales ¿Qué es eso? ¿Motors? ¿Qué es eso? no me dicen me dicen Ok, ya tomaron Mantengamos la posición Ahora van a venir todos para acá Los enemigos Vienen a la oleada, ¿eh? Vienen a la oleada del suroeste Suroeste, ok Resistamos acá Ya estamos tomando Sí, copiado Están mirando mucho, voy a retroceder Necesitamos unas Claymore acá Para defensa sí también Sur, sur, sur En el hueco, en la pared Sur y sureste Y sureste Y sureste Nice, nice Va a granada a sur, cuidado Va a granada a sur, cuidado All right Ya están llegando los enemigos a la zona No podemos tomar porque hay enemigos cerca No podemos tomar porque hay enemigos cerca Con un refuercito vendría bien Sí, estamos Estamos llegando Llegan refuerzos Nos van a venir a apoyar Cuidado la grieta de la pared en sur Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor Bien, bien Bien, bien Ok, cambio médico ¿Alguien necesita médico? ¿Alguien necesita médico? No, 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 no. Se ganan los refuerzos. Ok, después de acá nos movemos hacia Factory. Gracias por los refuerzos. Copiado. Listo, capturamos. Listo, la bandera está tomada. Vamos Factory, hermano, Daniel. De todo hace un dolor de cabeza. Por ese idiota que se me llevó el combi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias, gracias. Seguiremos en el coche, chicos. No, 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 no. No, 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 no. Ahora se va a volver en una experiencia tipo segunda. Primera guerra mundial, viste? Peor, porque aquí los gringos no ganan. No, 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 no. Aquí hay un camión. Entra en el camión. Un más. No, no. No, no. Sí, 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 sí. Un segundo, Kasab. No, sí. Ok, deja caer. ¡No! ¡No! Hola, yo estaba aquí, yo llegué primero a la guerra, nomás que me mataron. ¡Sos pabajeros, sos pabajeros! ¡Op! ¡Segso! ¡Segso! EY tenemos acá un... estamos haciendo un camioncito, vamos a ver si llegamos al otro lado. Oh, que chance. Si lo puede hacer por el sur de Factory, es más seguro, es un poco más seguro, porque todos ellos van a estar ahora... ¡Si yo podo irte a la sur de Factory! ¡Hola, Kai! ¡Date, date, date! ¡Jate quieto, estúpido! ¡Al camión, al camión, al camión! ¡Stop, stop, stop! ¡Al camión, tu hijo! ¡A el camión! ¡A el camión! ¡A el camión! ¡Vamos! ¡Vamos! No por la entrada principal No por la entrada principal ¡Vamos! ¡Vamos por la zona! ¡Vamos! ¡Médicos! ¡Medics! ¡Get your medic kit out! Yo soy médico, profe! ¡Saca el médico! ¡Saca el médico y curanos! ¡Tira humo si quieres humo! ¡Drop ammo! ¡Si tienes... ¡Tira humo! ¡Tira humo! ¡No! ¡Vamos! ¡De nada! ¡Medico! ¿No tengo médico cerca? Sí, sí ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el médico? No, no, mentira No soy médico ¡Ah, carajo! ¡Domado! ¡I'm dead dead! ¿Dónde respawnamos? ¡Eres una señora? ¡Sí! ¡Eres una mamita, una mamita más! ¡Vamos! ¡Eres una mamita! ¿Dónde ven enemigos? ¿Hay algún Breacher que pueda tirar el gancho? Adelante, 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 yo soy Breacher Ya estoy abriendo el paso Patrick, ya estoy abriendo el paso Puedo ponerla al lado ¿Está aquí? ¿No? ¿Hola, hola? ¿Listo nos ha pointless? No, ok Call for medic on the map, please Eh, 105 con 120 en el... Este es justo atrás de tuyo, lo veo No, no Ahí está, ahí está, ahí está Pero... Estoy capturando, chicos, estoy capturando... Ah, mataron a uno ahí Hay un buen que anda matando a toda la equipo No Ok, la fábrica se ha neutralizado Oh, no No Ok, la fábrica se ha neutralizado Perfecto Easy 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¡Médico! ¿Te vas a subir? ¡Médico! ¡Médico! Abatido el que estaba en 195 25% Daico, daico Copiado Oh, si 25% Right here Right here Yeah, I'm not a medic here, let me find a medic Hey, could anybody a medic? Could you revive this person please right here? Fat ass Albert Well, this... me despido no mas Yo termino... Me voy a dormir Si señor, yo también Estuvo bueno eh, despues te paso Vos sos suscriptor o estas en un grupo En el que yo estoy, asi te paso el link Asi, si queres lo bueno Yo, si Conojo el canal, yo lo visito A cada rato El otro dia estaba viendo la Un vuelo que estaban haciendo Contra los ingleses Me divertí mucho, me reí mucho GG El de Parkland Un vuelo en EL Ah, viste vos todo el tiempo Tyler Creí que era suyo por random Jajaja, GG 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 Bueno, voy Hasta luego Bye Un vuelo en